En la que te reconozco, valoro y respeto, viernes 16 de marzo del 2018, tenemos el día de la tierra espectral, Buluk Kaban, el kin 37 de los 260 kines en el Solkin, con el tono 11 liberamos creencias que nos limitan, no vemos las cosas como son, la vemos como somos, para sanar heridas de la infancia, sanar ese cuerpo de dolor, realizar, llevar a cabo aquello que hemos postergado, es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy, la mayor sabiduría es el autoconocimiento, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás a la creación y lo hacemos a través de la tierra, la tierra Kaban es el sello 17 y es esa conexión con la naturaleza, son las señales, prestar atención a esas aparentes casualidades, son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas, la tierra nos invita a mantenernos en el aquí y ahora, es el único momento, de esa manera prestamos atención a las señales que nuestro ser superior que la tierra nos envía, la mayoría pensamos constantemente en el pasado o en el futuro, son construcciones mentales, pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación, la tierra nos invita a conectarnos con la naturaleza, la naturaleza es la más grande maestra y sanadora, caminar descalzos en el pasto, en la tierra, abrazar un árbol, la mayoría nos desconectamos, de alguna manera esa conexión nos ayuda a sanar especialmente en esta una encantada de la tierra, la tierra, la tierra nos recuerda a las señales, prestar atención a las señales, por eso se llaman señales, nos brindan información, a menudo si quieres conocer a una persona, no es lo que la gente dice, es lo que la gente hace, prestar atención a pequeñas señales, te das cuenta no como trata lo que siente sus iguales, como trata la gente supuestamente de más humilde, verdad, y ahí es cuando nos damos cuenta también como tratan a los animales, te das cuenta mucho de las personas, entonces prestar atención a las señales, pero a menudo la mente quiere ver algo, queremos, queremos el ego, quiere ver, idealizamos, verdad, y queremos ver ciertas cosas y a veces negamos esas señales y prestar atención, especialmente en las relaciones, verdad, la gente es como es y no negar como es y aceptarlos porque a menudo uno siente que puede cambiar a la otra persona y el propósito de las relaciones es hacernos conscientes, no es hacernos felices, sé que nos han enseñado que es hacernos felices en las películas, telenovelas, toda la televisión, la sociedad, pero realmente la felicidad es una decisión personal, nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros, nosotros en nosotras mismas, conectarnos con la tierra, estamos evolucionando, lo único que nos llevamos de esta experiencia terrenal es el nivel de conciencia, nacemos con cierta vibración y por eso es una gran oportunidad el estar aquí y lo único que nos llevamos es el nivel que logramos, verdad, a través de esta experiencia y la mayoría nos perdemos, ser más conscientes, el tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto es la vibración de la liberación, de disolver, nos recuerda el disolver, especialmente liberar creencias que nos limitan, las creencias es lo que más nos frena, porque las creencias sentimos que son las correctas porque son nuestras y realmente han sido contratos familiares que nos han impuesto nuestros padres, de alguna manera, yo la sociedad, los abuelos, etc., repetimos patrones de alguna manera, entonces realmente ser más conscientes porque somos muy inconscientes y responsables realmente de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, la mente funciona como paracaídas solamente cuando está abierta, abrir la mente es importante, toma la información que te resuene, que te vibre, lo que no suéltalo, pero esta información si la estás escuchando es por algo, es una sincronicidad que se da, no es una casualidad y quizá una palabra o una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida, nuevamente nos guía la tierra, se duplica la tierra, se duplica la energía y la tierra nuevamente, conectarnos con la naturaleza, prestar atención a las señales, a esas sincronicidades que se dan, mantenernos en el aquí y ahora porque es fácil, ¿verdad? Aspectado en sombra, la tierra es esa tendencia de estar, en vez de estar en canal central, estar en canal de listas de compras, de dramas familiares, de amistades, etcétera, mantenernos en el momento presente para prestar atención a todas las señales que se nos brindan. Ya casi finalizamos la una encantada de la mano, trece días o trece en la malla, trece días que la mano, estamos en el pendaño once, son trece, la mano nos invita a sanar especialmente heridas de la infancia, la mayoría de las personas tenemos heridas y formamos un cuerpo de dolor que nos hace reaccionar inconscientemente en vez de responder, sanar, el perdón se da cuando nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Realizar, trabajar con las manos, aquello que sea postergado, es el momento de llevarlo a cabo. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento, conocerte a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Gratitud infinita, si te interesa conocer más acerca de la tendencia en tu dualidad, conocer tus dones, desafíos, propósito a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya es de gran ayuda, archivo, pdf y video, si te interesa visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. La única red social que utilizo es Facebook, si te interesa compartir, Kalmaníkbalahma si me encuentras. Luz y bendiciones en el camino, gratitud infinita. El camino, gratitud infinita y nacnga crereon. Hayún jañuku, eres maña, eres maña, eres maña. Gracias.